Hola gente, una vez más con ustedes el Dr. Juan Pablo Reynoso. Espero que disfruten de este contenido que le he extraído de una transmisión en vivo que he realizado para mis estudiantes de anatomía. Vamos a abarcar los plexos. Plexo lumbar, plexo sacro y el plexo brachial. Esto lo vamos a dividir en tres videos para que ustedes puedan sacar el mayor beneficio a estos contenidos. Recuerden que es una secuencia de videos y más adelante vamos a seguir subiendo los demás. Plexo sacro, segundo video y el plexo brachial, video número 3. El plexo lumbar, recuerden que está destinado para la inervación tanto de los músculos de la pared abdominal anterior como los músculos del miembro inferior. Vamos a abarcar como los estudiantes que están cursando la asignatura de anatomía humana 1 y anatomía humana 2. Vamos a ligar acá, que sería tanto la extremidad inferior, lo más importante. Acá tenemos algunos nervios que van a formar el plexo lumbar. Recuerden que se forma por la unión de los cuatro primeros nervios lumbares, es decir, de L1 a L4. Y tenemos una contribución del nervio subcostal, que es este que se ve acá. Entonces, es muy importante conocer la formación de este plexo. Acá vamos a tener que los nervios que van a salir específicamente de L1, el ramo anterior de L1. Vamos a tener el hilo hipogástrico, que es también conocido como nervio abdominogenital mayor, y el nervio hiloinguinal, que es conocido como el nervio abdominogenital menor. Esos dos nervios, como su nombre indica, van a estar ubicados acá, detrás de los riñones, es la ubicación. Y vamos a ver que todos los nervios que están acá, en el plexo lumbar, van a atravesar al músculo psoas. Eso tenerlo muy pendiente. ¿Cuáles son los que atraviesan al músculo psoas? Acá tenemos que este va a estar lateral, y este también. Se encuentran lateralmente al músculo psoas. Luego de que se localice en su origen, ramo anterior de L1, recordad. Va a estar ubicado entre el músculo transverso del abdomen y el oblicuo interno. Acá lo vemos. Y va a inervar también esos dos músculos, oblicuo interno y transverso del abdomen. También va a inervar al músculo oblicuo externo. Ahí lo tenemos. Esos nervios, como su nombre indica, abdomen o genital mayor y abdomen o genital menor, o hilo hipogástrico e hilo inguinal. Ellos van a inervar al parabdominal anterior. Uno que estará por encima del ombligo, que es este, el hilo hipogástrico. Y otro que estará en la región inguinal, que sería esta, debajo del ombligo. Ellos van a inervar tanto músculo como la piel. ¿Entendido? De esa región. Este también dará unos ramos clunios superiores que irán para la región glútea y se distribuirán en esa parte. Vamos bien hasta ahora. ¿Qué tenemos también? Tenemos aquí otro nervio. El nervio femorocutáneo lateral. Este va a salir específicamente de una unión de ramo anterior de L2 y una contribución de ramo anterior de L3. Este acá se llama femorocutáneo lateral o también llamado cutáneo femoral lateral. Ese nervio también se localiza lateralmente al músculo psoax mayor. Y luego vamos a tener lo que se localiza delante del músculo ilíaco. Sale de la cavidad pélvica por la escutadura inominada. Específicamente entre la espina ilíaca antero superior y la espina ilíaca antero inferior. Es cotadura inominada se denomina. Luego ese músculo se va a encontrar en el muslo. Como su nombre indica. Va a ir al muslo. Y en el muslo va a inervar la cara lateral del muslo. Verán acá. Cara anterolateral del muslo. Esa es la distribución de ese nervio. Se llama así. Nervio femorocutáneo. Como su nombre dice acá, cutáneo, significa que solamente va a inervar la piel de la cara lateral. Mira aquí. Lateral. Lateral. Del muslo. Bien. Eso es lo que hace básicamente ese nervio. Ese nervio también puede estar ausente. O puede tener una variante anatómica de estar ausente. Y si se encuentra ausente, hay un nervio que lo va a sustituir que es ramo del nervio femoral. Se llamará nervio femorocutáneo anterointerno. También conocido como nervio musculocutáneo externo. Anteroexterno. O musculo cutáneo externo. Que ese es un ramo del nervio femoral. Lo sustituye. Este nervio se va a ver involucrado en una meralgia. Conocida como meralgia parestésica. Y se va a ver comprimido acá. Es una compresión que ocurre cuando las mujeres por lo general se ponen panty apretado. O se colocan fajas acá. Ese nervio como se hace superficial en el muslo. Acá puede verse comprimido por eso. Cuando las mujeres ponen ropa apretada. Pantalones muy pequeños. Que no es de su talla. Y esto puede ocurrir a este nivel. Seguimos entonces con los demás nervios jóvenes. El otro nervio es el nervio femoral. El genito femoral. Este. Nervio genito femoral. Acá tenemos. Ese nervio va a salir específicamente. L2. Y este vamos a encontrarlo. Segmento medular. Rama anterior de L2. Lo vamos a encontrar delante del músculo psoax. Recuerdan esas relaciones. ¿Cuáles se encuentran lateral al psoax? El único que se encuentra anteriormente al músculo psoax. Es el genito femoral. Anterior. Luego ese nervio. Vamos a encontrarlo acá. Que va a dar. Como su nombre dice. Un ramo genital. Y un ramo femoral. Eso lo va a hacer. Específicamente. Antes de atravesar. El ligamento inguinal. Miren. Antes de él pasar por debajo del ligamento inguinal. Dará su ramo femoral. Y su ramo genital. El ramo genital. Va a dirigirse. Hacia el músculo cremato. Él va a penetrar. Ese ramo por el colon esfermático. En el hombre. Y va a estar destinado para la inervación del músculo cremato. ¿Entendido? Ese es el nervio genito femoral. El otro ramito. Que es el ramo femoral. Se va a distribuir acá. En el triángulo femoral. Inervando la piel del triángulo femoral. Sensitive. Y eso es lo que tenemos acá. Entonces. En la mujer. Este nervio. Va a inervar. Labios mayores en la mujer. Y el escroto en el hombre. Eso es lo que vamos a tener acá. Con el ramo femoral. Del genito femoral. También. Otra cosa importante. Acá tenemos los dos papas u padramáticas. Que se consideran. Algunos autores los consideran como ramos terminales. Pero todo lo que estamos mencionando acá. Mencionamos este. Este también. Este. Este. Y. Bien. Todos ellos los mencionamos. Que son ramos terminales también. Bien. Los ramos colaterales. Del plexo lumbar. Son los que están destinados. Para la inervación del músculo psoas mayor. El músculo cuadrado lumbar. Y el músculo ilíaco. Esos son los ramos colaterales. Del plexo lumbar. Acá tenemos el nervio obturador. Ese nervio obturador. Va a nacer de los ramos posteriores. De L2. L3. Y L4. Anoten por ahí. Ramos posteriores. De L2. L3. Y L4. Y. Vamos a tener también el otro nervio. Que es el nervio femoral. Que va a nacer. De los ramos posteriores. O raíces posteriores. De L2. L3. Y L4. Acá tenemos. Esos son ramos anteriores. Formarán el nervio obturador. Que es este que vemos acá. Y los ramos posteriores. Formarán el nervio femoral. Que es este que vemos acá. ¿Entendido? Vamos a ver si tienen alguna pregunta. Con relación a lo que están acá. Buenas noches a los demás. Que se están activando. Gracias por estar por aquí. Seguimos. Si tienen alguna duda. Jóvenes. No olviden dejarla en los comentarios. Y denle like al video. Y compartanlo. Entonces. Continuamos acá. El nervio obturador. Que es este. El va a nacer. Como dijimos. De los ramos. Anteriores. De L2. L3. Y L4. Este. Luego de que atraviesa el músculo psoax. Se hace mediar. Miren. Va a encontrarse medialmente el músculo psoax. El va a estar ubicado. Entre el músculo psoax mayor. Y los músculos. Y los vasos ilíacos. Internos. Que irían aquí. Vasos hipogástricos. Específicamente. Por una fosita. Que es la fosita de macelle. Que se va a encontrar acá. En relación. Luego. Este nervio. Va a inervar. El músculo obturador interno. Antes de dividirse. Y luego se divide en dos raíces. Una raíz anterior. O un ramo anterior. Y un ramo posterior. Ahí tenemos. Tenemos un ramo anterior. O raíz anterior. Y un ramo posterior. ¿Qué pasa con esos dos ramos? Que son del nervio obturador. La raíz anterior. O ramo anterior. En el ramo posterior. Que va a dar un ramo articular. Para la articulación de la cadera. Vaya la redundancia. También va a dar inervación. Al músculo aproximado del corto. Y al músculo aductor mayor. Acá. Aproximado el corto. Y al aductor mayor. También acá. Vamos a tener que inervar el músculo pectíneo. El músculo pectíneo. Es inervado por el nervio. El ramo posterior. Del nervio obturador. Otra cosa muy importante. Que ese nervio. Ese músculo pectíneo. Es inervado. Tanto por el nervio femoral. Como por el obturador. Tengan eso pendiente. El obturador. Y el femoral. Van a inervar. Al mismo. Al mismo músculo. Acá tenemos. El obturador externo. Ese. Va a estar inervado. El obturador externo. Por el nervio obturador. Recuerden que el obturador interno. Se me olvidó decirlo acá. El obturador interno. Es inervado. Por. El plexo sacro. Un ramo directo del plexo sacro. Que va a estar inervando. A ese músculo. Como se encuentra en la región glútea. Va a estar inervado por. El plexo sacro. Acá tenemos el ramo anterior. El ramo anterior va a inervar. Al músculo gracil. El músculo gracil. El aductor largo. Miren el gracil acá. Al músculo aductor largo. También va a inervar. Al músculo. Esto que se ve acá. ¿Qué pasa? El músculo aductor mayor. Que mencionamos. Ese que se ve aquí. Ese músculo aductor mayor. Está inervado. Tanto por el nervio obturador. Y por el nervio siático. Tiene doble inervación. Al igual que el músculo pectíneo. Que tiene inervación. Por el nervio femoral. Y el nervio obturador. ¿Entendido? Tengan eso en cuenta. Ese ramo anterior. Del obturador. También va a dar. Un ramo sensitivo. O cutáneo. Que va a inervar. La cara media del músculo. Sensitivamente. Tengan eso muy pendiente. Es decir. Que el obturador. Va a inervar. Todos los músculos. De la región medial. Del músculo. En resumen. Bien. Y también sensitivamente. Va a inervar. La cara media del músculo. Pasando ahora. Al nervio femoral. Vamos a ver. Nervio femoral. El nervio femoral. Este que se ve aquí. Que es el ramito lateral. Vamos a ir a Neter. Para que lo puedan evidenciar mejor. Nos vamos a la lámina. Del miembro inferior. Y veamos acá. En Neter. Ese. Nervio femoral. El nervio femoral. Luego de que se forma. Específicamente. De los ramos posteriores. De la L3 y L4. Este lo vamos a encontrar. En el triángulo femoral. En el triángulo femoral. Este nervio. Recuerden. El es. Está relacionado. Con. La arteria femoral. Que se encuentra. El nervio. Se encuentra. Por fuera. De la arteria femoral. Miren acá. Ese nervio femoral. Luego de que él pase. El ligamento inguinal. Aquí se ve. Luego de que él pase. Este ligamento inguinal. Él se va a dividir. Da sus ramos terminales. A un centímetro. Aproximadamente. 1.5 centímetros. Sus ramos terminales. Van a ser. Cuatro. Dos nervios. Van a ser. Dos superficiales. Y dos profundos. De los dos superficiales. Acá tenemos uno. Y acá tenemos otro. Este que va para. Enervación del músculo pectíneo. Se llama. Fémorocutáneo. Ántero interno. Fémorocutáneo. Ántero interno. O también conocido como. Nervio músculo cutáneo. Músculo cutáneo interno. Y este que se ve acá. Es el músculo cutáneo externo. Son homólogos. Pero van a tener nombres. E inervación distinta. ¿Qué pasa? Como se llaman así. Fémorocutáneo. O. Nervio cutáneo femoral. Ántero externo. Y ántero interno. Este que se ve acá. Va a inervar. El ramo muscular. Inervará el músculo pectíneo. Y el ramo sensitivo. Se llamará. De ese nervio. Se llamará. Nervio safeno accesorio. Nervio safeno accesorio. Ese nervio safeno accesorio. Va a acompañar. A la vena safena mayor. Bien. Nervio safeno accesorio. Acompañar a la vena safena mayor. Y este que se ve acá. Que es el nervio. Músculo cutáneo externo. O. Nervio cutáneo femoral. Ántero externo. Este va. A inervar al músculo sartorio. Ese es el ramo muscular. Y el ramo sensitivo. Acá lo tenemos. Ese ramo sensitivo. Cuando existe. Que por lo general existe. Cuando este está ausente. Acá. Que es el nervio femorocutáneo lateral. O cutáneo femoral lateral. Si este está ausente. Este que se ve acá. Del femoral. Va a sustituirlo. Y va a inervar la cara lateral del músculo. Cara anterior y lateral del músculo. Entendido. Acá tenemos el otro. Que es el femorocutáneo anterior interno. O también conocido como nervio musculocutáneo interno. Su ramo cutáneo. Estos son los dermatomas del nervio femoral. Recuerden que un dermatoma es un segmento de piel. Inervado por fibras nerviosas. Provinientes de la medula espinal. Entendido. Ese dermatoma del nervio femoral. Y acá del femorocutáneo lateral. ¿Qué tenemos? De los ramos profundos del nervio femoral. Son dos. Acá tenemos el nervio del cuádrice. Por ejemplo. Aquí tenemos un músculo cuádrice femoral. Y el nervio del cuádrice va a inervar a esos músculos. Tenemos un nervio. Para acá. Para el músculo recto femoral. Tenemos un nervio para el músculo vasto interno. Tenemos un nervio para el músculo vasto medial. Y nervio para el músculo vasto lateral. Esos son los nervios. O es el nervio del cuádrice. Que tiene distribución para todos esos músculos. En el plano profundo de la región femoral. Tenemos otro nervio acá. Que es el nervio safeno. Ese nervio safeno. Recuerden. Ese ramo terminal también. Medial. Del nervio femoral. Miren. Ese es el más largo. Que va a dar el nervio femoral. Este nervio safeno. Va a distribuirse. Miren a dónde. Llega hasta la pierna. Y va a inervar sensitivamente la cara interna de la pierna. Llegando hasta el dedo gordo. En la cara medial del dedo gordo. Y ese es el territorio principal del nervio cutáneo medial de la pierna. Que son ramos del nervio safeno. Miren aquí. El safeno también va a dar un ramito articular. Para inervar la articulación de la rodilla. Este ramito que se ve ahí. Y eso es lo que tenemos con el nervio femoral joven. Vamos a ver si tienen alguna pregunta con ese nervio. Gracias a ustedes jóvenes. Lo que están acá. En esta transmisión. Olviden apoyarme y suscribirse a este canal también por favor. Lo que no lo han hecho. ¿Entendido? Quiero que por favor tengan en cuenta. Lo que estamos dando por acá. Para que. Para fines de exámenes. Si se les haga una preguntita con relación a este tema. Tengan todo eso a rajatabla. Entonces. ¿Qué tenemos? ¿Cuándo? Vamos a hablar de lesiones ahora. Si el nervio femoral se lesiona. Miren aquí. Si se lesiona el nervio femoral. Ahí vamos a tener que el paciente presente incapacidad de extender la pierna sobre el muslo. Ese paciente va a tener el muslo en flexión. En flexión. ¿Entendido? Ahí vamos a tener esa incapacidad de flexionar la pierna sobre el muslo. Eso es lo que vamos a tener básicamente. Si se lesiona el nervio obturador. Nervio obturador. Ahí tenemos. Que es el nervio de la región media del muslo. El paciente no va a poder aducir. Es decir. La aducción de los muslos. Llevar el muslo medialmente. El muslo se puede quedar en extensión o flexión. Pero no puede llevarse hacia la línea media. Hacia acá. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque ese músculo. Esos músculos que están acá en la región medial. O en la parte interna del muslo. No van a estar inervados por el obturador. Porque está lesionado. Este aquí. ¿Qué pasa? Pero si puede mover. Mover. Ligeramente. La región medial. Acá. El muslo. Medialmente. ¿Por qué? Vamos a ver esa pregunta. ¿Por qué puede moverla ligeramente al muslo medialmente? ¿Puede hacerlo eso? Vamos a ver si alguno de ustedes la pregunta. Esa acción la puede hacer principalmente por la doble inervación que tiene el músculo aductor mayor y el músculo pectíneo. Recuerden eso. Como esa doble inervación es importante con relación al músculo aductor mayor y el pectíneo. Puede haber una ligera acción de llevar la pierna, el muslo medialmente a la parte interna. Entendido jóvenes. Quiero ver todos los que le den like a este video y lo compartan con sus amigos que están en otras secciones. Vamos bien. Si tienen alguna pregunta jóvenes con el plexo lumbar, estamos acá. Recuerden que nos estamos enfocando más en lo que van al miembro inferior. Vamos a pasar ahora al plexo sacro. Vamos a pasar ahora al plexo.